Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Dama Roja 150, un canal de ajedrez para el ajedrez en el que queremos aprender muchas cosas y hoy toca aprender el sistema Londres y vamos a aprenderlo bajo una premisa, ¿no? Tenemos un montón de información en internet, pero yo lo que me quería preguntar, lo que me estaba preguntando cuando me he enfrentado a estudiar el sistema Londres para explicarlo, es si realmente es un sistema universal para todo o no lo es, ¿no? Y bueno, os hago spoiler, para mí no lo es, no es un sistema universal con blancas para absolutamente todo y eso creo que es el error de todo. Pero para explicarme, dejadme que os explique primero de dónde viene el sistema Londres, ¿no? Y el sistema Londres en realidad está basado en otro sistema que ya hemos estudiado en el canal que se llama el sistema Cole. Y el sistema Cole es una de las formas más sencillas de jugar una apertura cerrada, ¿no? La Cole, como se le llama de forma coloquial, fue inventada en el siglo XIX, pero su nombre se debe al señor Edgar Cole, o Edgar Cole, ¿no? Como le queráis llamar, que lo ha utilizado con éxito en la década de 1920. Y bueno, tiene la virtud de que el blanco va jugando D4, caballo F3, E3, alfil D3, C3, enroque, todo jugadas muy simples y casi independientemente de lo que jueguen las negras, ¿no? Con lo cual te da una falsa sensación de que hemos encontrado la apertura de las aperturas, la apertura que puedes utilizar para cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque despliegas tus piezas de manera segura y entras directamente en el mediojuego y ya está, ¿no? Esta es la idea. Y bueno, parece que funcione en la mayoría de casos, ¿no? Y de hecho, esta es una de las grandes características de la mayoría de aperturas cerradas, que intentan buscar eso, ¿no? No encontrar confrontaciones directas en la apertura y desplegar las piezas y llegar al mediojuego con más o menos éxito para poder ahí desplegar pues toda la táctica, la estrategia y toda la combinatoria de la que seas capaz de desarrollar, ¿no? Bueno, la verdad es que esa sensación de que puedas desplegar casi independientemente de lo que juegue el adversario las piezas para alcanzar la posición que deseas tiene un problema, ¿no? El problema que tenía el sistema cole es que el alfil blanco de casillas negras queda encerrado, es decir, el alfil de C1 y claro, eso era un problema. Vamos a verlo, por ejemplo, ahora mismo en directo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sistema cole que era, ¿no? Pues mira, D4, D5, caballo F3, caballo F6, jugamos E3, se juega E6, sacamos el alfil por D3, el negro juega C5 para romper pero enseguida hacemos enroque o bien jugamos C3 y bueno, hemos jugado más o menos una estructura en la que el negro después de llegar también a desarrollar de forma coherente, pues nosotros también hemos desarrollado de forma coherente, así que hemos sacado todas las piezas y ahora pues bueno, pues sacaremos el caballo por D2, etcétera, ¿no? Entonces en el sistema cole el problema cuál era, ¿no? El problema era este alfil, el alfil de C1, que no podía estar saliendo fuera de la cadena de peones porque estaba el peón de E3 que está intentando aguantar el chiringuito, con lo cual el objetivo en el medio juego pasa a ser en el sistema cole jugar E4 pues cuando se pueda, ¿no? Bueno, este sistema cole tenía este problema y entonces ahí es donde surgió el llamado sistema Londres que en realidad es una apertura de alfil de dama, ese sería el nombre correcto, ¿no? Apertura de alfil de dama, ¿no? La idea de la apertura de alfil de dama es hacer lo mismo pero sacando el alfil de C1 fuera de la cadena de peones, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, tengamos esta configuración, ¿no? Jugamos D4, el negro juega caballo F6 o D5 y nosotros ya directamente, antes de nada, jugamos alfil F4. El negro juega D5 y ahora seguimos con las líneas del sistema cole E3, el negro juega E6, pues nosotros caballo F3, lo mismo que hemos visto antes, ¿no? El negro juega C5, pues nosotros jugamos C3 para asegurarnos, esto es lo que se llama la pequeña pirámide de peones, ¿no? La que hemos montado ahí. El negro juega caballo C6, pues nosotros alfil D3. Y bueno, pues en esta posición de aquí, digamos que estaríamos en una situación como la que hemos visto antes del sistema cole pero en este caso, el alfil de C1 no está encerrado, está en F4, pero más o menos parece que hemos hecho pues todo lo que teníamos que hacer y nos faltará jugar el caballo en D2 y, bueno, otras estrategias porque la diferencia entre el sistema Londres con respecto al sistema cole es que ya no queremos hacer E4 de forma muy especial, sino que lo que queremos es dominar la casilla E5. Son otras las cosas que queremos hacer y con otro tipo de problemáticas, ventajas y desventajas, como siempre, ¿no? Tenemos dos alfiles buenos, en fin. Tenemos ahí 14 claves del sistema Londres que son las que vamos a ir desgranando, ¿no? La primera ya la hemos visto, ¿no? Es igual que el sistema cole con alfil F4. Bueno, perfecto, pues esto ya lo tenemos superado. La segunda, muy importante, ¿no? El resultado de mis indagaciones, investigaciones y de un fin de semana encerrado mirando el sistema Londres y un montón de bibliografía y a streamers y grandes maestros, maestros internacionales, FM y todo eso ha llegado a una conclusión y mis estudios dicen que no se puede jugar con todo. Con lo cual, muy importante, punto número 2 solo vamos a jugar el sistema Londres si nos hacen caballo F6 y D5 o D5 y caballo F6, es decir, las dos primeras jugadas son caballo F6 y D5. Tercer punto, si por ejemplo nos montan una estructura de India de Rey, vamos a querer tranquilamente transponer al ataque 150 que ya lo tenemos visto en el canal. Si en cambio nos juegan, cuarto punto, un D5 diferido, entonces nos gustará, lo que yo voy a proponer en este canal es pasarlo a un ataque Yobaba, que también tenemos en el canal, un ataque que ya sabéis que va con ese caballo en B5 que lo miraremos. Más cosas. El sistema Londres siempre tenemos que montar la pirámide de peones como la tenemos ahora mismo en pantalla. De hecho, esta configuración en el tablero la voy a tener permanentemente en la escena porque la tenéis ahí en el tablerito pequeñito, ¿no? Con lo cual, esas son las primeras jugadas. Las tenemos en amarillito y con el tablerito pequeñito para que tengáis muy claro cuál es el esquema del sistema Londres, ¿no? El plan de ataque. Pues el plan de ataque, pues jugaremos una fil de 3, que ya lo hemos jugado, iremos con el caballo en D5 y luego seguramente pasaremos la dama por F3 y la llevaremos a H3 para atacar el punto H7. Ese sería un poco el plan de ataque, es decir, atacaremos por el flanco de rey. Pero ojo, punto número 7. Si nos juegan la Londres simétrica, que la veremos, no os preocupéis, entonces atacaremos por el flanco de dama porque no sirve el mismo ataque ni siquiera con una Londres, ya que al jugar la simétrica nos estarían haciendo un regate, ¿no? Un cambio ahí de cintura en el que si intentamos provocar las mismas jugadas vamos a quedar peor. Ya lo veremos esto, ¿no? El punto 8. La casilla clave cambia. No es la del sistema cole, que es el E4, sino que la casilla clave es E5. Pero también hay otra casilla importante. De hecho, un peón, nuestro peón Charlie, ¿no? C3, que tiene que estar en todo momento dispuesto a proteger B4, que no queremos para nada que se acerque un caballo o cualquier elemento que no sea amigo en la casilla B4. Con lo cual, ahí va a estar nuestro Charlie 3, nuestro peón de C3, vigilando B4. Con lo cual, si hubiera algún cambio y nos hicieran C por D4, vamos a tomar siempre del peón de E. El peón de E está simplemente para defender el peón de D4. O sea que cada uno ahí tiene una función y el peón de C, por favor, no lo toquéis nunca, nunca cambiéis con el peón de C diciendo ¡No! ¡Abro la columna C! ¡No! ¡No lo hagáis! Porque B4 es muy importante en el sistema Londres tenerlo protegido, ¿no? Punto 9. Para aquellos que ya sepáis de qué va el sistema Londres, veréis que una de las cosas que se hace siempre es jugar H3, ¿no? Y aquí tengo que decir que precisamente eso es lo que vamos a querer evitar, porque fruto de mis investigaciones, me topé con el gran maestro FIDE Andrés Guerrero y su canal, en el que, pues, tiene ahí unas recomendaciones importantes de por qué no hay que hacer H3 y, sobre todo, punto número 10, qué hacer si nos hacen caballo H5. Porque H3 solo vive para esconder nuestro alfil, como si tuviéramos miedo, ¿no? Y esas son las claves que tenemos que ir erradicando, ¿no? He tenido la oportunidad de escuchar a diferentes personas, expertos todos en el sistema Londres, he escuchado a Damián Lemos, he escuchado a Andrés Guerrero, he escuchado incluso al señor Pereira, porque esto, el sistema Londres se llama en realidad Londres Pereira, ¿no? Y a otra gente, pues, muy interesante, incluso a Luisón. Y con todos ellos, el capa, el capa también muy interesante, y con todos ellos he hecho este recopilatorio que estoy recogiendo por aquí, y por eso, precisamente por eso, las conclusiones son mis conclusiones, por supuesto. La primera y más importante es la que estoy diciendo, ¿no? Que no es un sistema universal con blancas, que solamente vamos a jugar si nos hacen caballo F6 y D5, si no vamos a cambiar a cualquier otra cosa. Y además, aunque nos hagan eso, como nos hagan la simétrica, también vamos a cambiar el ataque. Así que muy importante todo esto que estoy comentando. Y sobre todo, esto que decía Andrés Guerrero, que tiene un canal muy interesante, que por favor, si no lo conocéis, os invito a que lo conozcáis. Es, bueno, supongo que todo el mundo que se ha aficionado al ajedrez conoce a Mr. Andrés, así que nada que decir sobre él. A quien no me conocéis, es a mí. Bueno, poco a poco vais a iros familiarizando con este careto, no hay problema. Pero bueno, Andrés comentaba en sus vídeos que precisamente la idea es no hacer H3 y no tenerle miedo a caballo H5. Y lo vamos a ver. Vamos a ver cosas que propone él, ampliadas con las que propongo yo. Porque como siempre, esto es un conjunto de cosas que son un recopilatorio, ¿no? Punto número 11. Importante saber que los dos alfiles del blanco son buenos. Pasan a ser buenos. De hecho, en el punto número 12 os pongo ahí una chuleta, ¿no? Para el blanco, ¿no? Para el blanco el alfil de blancas vale 4 puntos y el alfil de negras vale 3. O sea que ya desde el principio de la apertura ya tenemos esa parejita de alfiles con 7 puntos, ¿no? Mientras que para el negro el alfil de blancas pues es muy pocho, ¿no? La verdad es que no tira, ese vale 2 porque en realidad es como si fuera su sistema, es como si fuera el de la cole en el que el alfil de blancas del negro queda un poco chungo. En cambio el alfil de negras del negro es potente, también es como si valiera 4 puntos, ¿no? Así que una primera cosa tenemos que tener en la cabeza. Pese a que nuestros dos alfiles son muy potentes, no tendremos nunca ningún reparo en cambiar nuestro alfil de negras por su alfil de negras. Porque si cambiamos nuestros 3 puntos por sus 4 puntos saldremos ganando. Porque tendremos a cambio un alfil de blanco de 4 puntos contra un alfil blanco de 2. O sea que seguro que salimos ganando, ¿no? Esto por supuesto es una analogía para que entendáis un poco en la mayoría de posiciones que es lo que nos puede interesar y lo que no. No, evidentemente no se cumple siempre y además es una forma de explicarme. Así que no me deis muchos palos con esto. ¿Cómo que 3, 4, qué...? No, a ver, así me entendéis, ¿verdad? Pues esa es la forma que tengo de explicarme. Luego el punto 13, ¿no? Que es esas cosas que pongo ahí, ¿no? Pues bueno, resulta que hay muchas veces en las que en este sistema Londres tiene que haber una acción y reacción. Es decir, si nos juegan C5, en ese momento tenemos que hacer C3. No antes, no después. Lo normal es cuando nos hacen C5, hacemos C3. Cuando nos hacen alfil E7, que está antes incluso, es lo ideal para que nosotros hagamos alfil D3, ¿no? Y si, por ejemplo, en un sistema simétrico en el que nos hacen alfil F5 y juegan fuera de la cadena de peones también en negro, entonces es cuando realmente pasaremos a un flanco, a un ataque por flanco y dama y haremos C4, no C3, ¿no? Y por último, el punto número 14 muy interesante es que en la medida de lo posible, una de las ideas tremendas de la posición es que cuando tengamos ubicado el caballón E5, en muchas situaciones, podremos hacer un F4 con lo que estaremos transponiendo un muro de piedra muy, muy, muy premium. Porque será un muro de piedra en el que el alfil de C1 no está capturado, porque a igual que lo que pasa con el sistema cole, el muro de piedra cuando se configura, que tiene un montón de ventajas, la desventaja grande es que el alfil de C1 está detrás de la cadena de peones. Nosotros ya lo tenemos delante, con lo cual, si configuramos un muro de piedra, tendremos todas las ventajas sin prácticamente ninguna de las desventajas, así que iremos de cabeza por ello, ¿no, chicos? O sea, es así lo que me parece que tendremos que hacer, ¿no? Bueno, pues estas son las claves del sistema Londres que vamos a ir repitiendo una y otra vez, ¿no? Así que vamos a empezar, ¿no? Ya tenemos muy claro que viene el sistema de lo cole, que esta es la configuración inicial, y bueno, pues, ¿qué más os puedo contar? Os puedo contar que tenemos una serie de capítulos hechos en los estudios, en concreto son 14, y que ahí estáis viendo los siete primeros, ¿no? El primer capítulo es el origen del sistema Londres, que se llama el sistema cole, ya lo hemos visto. Ahora vamos a ir al segundo capítulo, ¿no? Que es el que además hace referencia al punto 3. Si nos hacen India de Rey, vamos directos al ataque 150. ¿Cómo se come esto? Bueno, pues, ¿cómo se come? Vamos a comerlo. Con patatitas, como siempre, ¿no? Nosotros vamos a jugar siempre D4, porque queremos jugar un sistema Londres. El negro nos va a jugar normalmente, por ejemplo, D5, pero puede empezar por caballo F6. Muy bien, no pasa nada. Nosotros jugamos alfil F4, todo funciona, queremos hacer el sistema Londres, estamos preparados, ahí muy atentos, pero, 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 el negro no juega D5. ¡Oh! No juega D5 y juega G6. Bueno, pues, al hacer G6, el negro ya no tiene fisuras en la diagonal B1-H7. Entonces, claro, yo, si miráis el dibujito de abajo, el pequeñito, si pongo el alfil en D3, pero me voy a chocar contra un fianchetto ahí, ¿no? El peón en G6, en la H7, con lo cual, pues, no tiene sentido, ¿no? Así que, además, segundo tema. Seguramente va a jugar India de Rey y nos va a jugar D6. Y si nos juega D6, nos está capturando, nos está luchando la casilla E5, que nosotros la queremos hacer indispensable en nuestro sistema Londres. Con lo cual, el alfil D3 que queremos poner, más la lucha por la casilla E5, nos va fatal, la India de Rey. Pero, pero, fatal. Con lo cual, oye, ¿no puedo cambiar de apertura ahora que estoy a tiempo? La respuesta es que sí. Y la respuesta, además, es que no es cualquier apertura, es que se la ataque 150. ¿Qué vamos a hacer aquí? En el momento en que nos enseñen las orejas al lobo, ¡boom! Jugamos caballo C3. Nada de E3, nada de alfil D3, ¡no, no, no, no! Cambiamos directos al ataque 150 con este caballo C3. El negro va a seguir con su alfil G7 y nosotros E4. ¡Ataque 150! ¡Claro que sí! D6 del negro, como estaba previsto, porque, claro, ahora nos va a luchar E5, pero no tenemos ningún problema, porque nosotros jugamos este D2. Y, bueno, no quiero extenderme, porque es el ataque 150, pero para aquellos que digan, ¿pero cómo iba? ¿Cómo iba? Pues sí, el negro se enrocaba corto y yo me enrocaba largo. ¿Os acordáis? Al enrocarme largo tengo un control del centro tremendo y evitamos E5 y C5 de golpe, porque los cambios nos favorecen. Entonces el negro, por ejemplo, tiene un contrajuego por el ala de dama con A5, pero nosotros enseguida le metemos este alfil H6 y ahora la ventaja es que nosotros no nos hemos enrocado corto, sino largo, y eso hace que aunque el negro empiece a desarrollar sus piezas por el ala de dama, nosotros tenemos rápidamente este H4, H5, no sé si os acordáis, ¿no? H5 y ahí pues tenemos grandes problemas, ¿no? Incluso empezando ya directamente, por decir alguna tontería, si, por ejemplo, aquí el caballo come el peón, pues acabamos de triunfar totalmente, porque hacemos torre por caballo y después de peón por torre metemos aquí la dama y es mate imparable a la siguiente, con lo cual, ¿qué más quiero, no? Esto es una celadita, ¿no? Pero bueno, simplemente tenéis que ver la apertura Ataque 150 y ver todo lo que hay, ¿no? Aquí simplemente lo dejo aquí con la celadita esta para que os refresque la memoria, pero la idea es que vayáis a mi canal de YouTube donde estáis y busquéis el Ataque 150 y os empapéis de todo lo que hay que hacer. El caso es que, punto 3, si nos juegan India de Rey, jugamos el Ataque 150. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa si me difieren de 5? Oye, esto de diferir, esto lo he visto por la tele, ¿no? Los partidos en diferido, ¿no? ¿Qué es eso? Pues que son retrasados, ¿no? Que no son en directo, ya, pero aquí, ¿qué significa en directo? Bueno, yo te lo explico. Significa que yo voy a hacer D4 igual, imaginaos que hago D4 igual, el negro hace caballo F6, bueno, yo alfil F4, el negro hace G6, digo, ¡ay! ¡Va a hacer India de Rey! ¡Rápido! ¡Caballo C3! Pero, ¡oh! ¡Sorpresa! Nos juegan en vez de alfil G7, que esta es la jugada del ataque de 150, porque es la India de Rey, en vez de hacer eso, directamente aquí, directamente aquí, nos juegan D5. ¡Oh! No nos han jugado alfil G7, nos juegan ya D5. Y D5 es un problema, porque yo quería meterme en el ataque de 150, quería hacer E4. Entonces, aquí os digo, se puede seguir haciendo el ataque de 150 sin problemas. Oye, es que me encanta el ataque de 150, yo, la alternativa siempre va a ser ataque de 150. Perfecto. Pues, ¿qué vais a hacer? Dama D2, enroque largo, y bueno, ir atacando, ¿no? Lo que pasa es que esto a mí me da pie a ofreceros otro ataque que está en el canal, y que para eso lo vamos repasando, que es el ataque Yobaba. ¿Y cómo iba el ataque Yobaba? El ataque Yobaba iba con un caballo B5. Ya, de repente, estamos dándole una presión tremenda al peón, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puede suceder? Pues que el negro se lo sepa, el ataque Yobaba, y que no le tenga miedo para nada a jugar caballo A6. Y bueno, pues nosotros seguiremos con nuestro ataque. ¿Y qué es lo que haremos aquí? Pues desarrollo normal, porque hemos, en la de A, o le hemos puesto a su caballo en el estrarradio. Es un caballo choni, es un caballo de estrarradio, el caballo de A6. Con lo cual, a partir de aquí, nosotros seguimos. Y en algún momento, cuando nos expulse el caballo de B5, ya volveremos. Y mientras tanto, pues estamos haciendo pupita, ¿no? Y además, a cambio, tenemos el hecho de que como juegue cualquier otra cosa que no sea caballo A6. Cualquier otra cosa del tipo, no sé, por ejemplo, si juego caballo B5, pues él me juega lo que sea que no sea caballo E6. Por ejemplo, E5, ¿no? Aquí directamente, pues yo simplemente le como. Y él, aunque nos juegue de esta manera, pues ya tenemos ventaja. Esta es una manera de darnos un peón y de defender. Bueno, pues en cualquier caso, vamos a poder estudiar el ataque Yobaba, que también tenéis en el canal. Y que podéis seguir desgranando. Y que yo aquí no me quiero meter, porque estamos hablando del sistema Londres. Que bastante faena tenemos ya por delante para hablar del sistema Londres. Bueno, pues vamos a hablar del sistema Londres. Imaginemos que sí, que te hacen caballo F6 y D5 y deja de decir tonterías. Pues bueno, pues por supuesto. Pero se queda muy claro el titular de esta sesión, ¿no? El sistema Londres es un error que hagamos siempre lo mismo para todo. Porque nos vamos a quedar mal contra una India de Rey. Y nos vamos a quedar mal contra un D5 diferido. Y nos vamos a quedar mal, si hacemos todo igual, contra un Londres simétrico. Bueno, para estudiar el sistema Londres, el sistema Londres ya hemos dejado aparte lo que no es sistema Londres para nosotros. Lo que no vamos a jugar el sistema Londres. Aquí la clave va a ser cómo nos organizamos. Y nos vamos a organizar en dos grandes bloques. Esto es gracias al CAPA, ¿no? El CAPA lo tiene así organizado y me encanta. Y también se lo he cogido a él. Le voy cogiendo ideas a Andrés Guerrero, a el CAPA, a Luisón. Y las voy metiendo aquí, intentando hacer un recopilatorio de todos. Pero siempre agradeciendo por delante su trabajo. Porque sin el suyo no hubiera sido posible el mío. Pero bueno, esperamos colaborar entre todos para hacer de esta familia del ajedrez una familia más grande. Bueno, pues la verdad, sinceramente, la forma de organizarnos es... Nosotros vamos a jugar igual, ¿no? De 4, el negro va a hacer caballo F6. Nosotros hacemos F4. Y el negro juega D5. ¡Oh! Ahora sí que tenemos un sistema Londres. ¡Sistema Londres! ¡Sí, señor! Y vamos a organizarnos en función... Bueno, nosotros aquí siempre vamos a jugar E3, por supuesto. Pero esta es la jugada clave. O estas, ¿no? Vamos a organizarnos en función de si el negro decide dejar su alfil dentro de la cadena de peones. O también decide sacar su alfil fuera de la cadena de peones. Son dos criterios diferentes. Y el sistema Londres tiene que partirse, tiene que ser dicotómico y tienes que trabajar dos cosas diferentes. Cuando el negro decide dejar el alfil de C8 por dentro, que es lo que estamos viendo aquí. Si os fijáis, estamos en el punto 4, punto 4, el capítulo 4. Alfil C8 por dentro, que es la principal, con alfil E7 y caballo C6. Estamos ahí, ¿eh? Bueno, pues cuando lo decide hacer por dentro, es porque tiene una serie de cosas que quiere hacer. Y tú dices, oye, pero ¿para qué lo va a dejar por dentro? Tú no estás haciendo el sistema Londres por fuera, porque el sistema cole... Sí, pero el negro tiene que plantearse el hecho de que hay un alfil F4 ahí mirándole con un ojillo allá, apuntando a C7. Igual le molesta. Entonces, el negro puede pensar, oye, rápidamente voy a neutralizar ese alfil de F4. Con lo cual voy a jugar rápidamente E6 y alfil D6. Que eso lo vamos a ver en el capítulo 6. Lo veremos en el capítulo 6. También puedo decir, no, pero yo me quiero enrocar rápido y desarrollar rápido. Y me da igual. Y después ya haré E5. O a lo mejor no. A lo mejor lo que quiero es que no me preocupa dejar el alfil de C8 dentro de la cadena de peones, porque quiero sacarlo por B7. ¡Ah! Capítulo 5. Claro. Vale. Entonces, hay muchas razones por las cuales el negro puede decidir dejar su alfil dentro de la cadena de peones. Pero el caso es que son dos bloques. Desde el punto de vista del blanco, una cosa es cómo vamos a tratar a las jugadas. Si el alfil se queda dentro. Y otra, cómo vamos a jugar si el alfil sale fuera. En el caso de que se quede dentro, que esta es la principal, ¿no? El sistema de Londres principal. Nos juegan E6. Perfecto. Nosotros vamos a seguir igual. Aquí, tal vez, la jugada mejor que hay. Dices, no, cualquiera. Mientras hagas las que tienes que hacer. No, no, no. Vamos a hacerlas con un pequeño orden, ¿no? Si realmente crees que te da igual, intenta seguir un orden. Porque siempre te va a ir bien, ¿no? Entonces, nosotros caballo F3, que eso es la... Oye, ¿por qué caballo F3? Porque es la teoría general de aperturas. Si puedes escoger, desarrolla primero un caballo antes que un alfil. ¿No? Pues entonces caballo F3. Muy bien. Entonces, el negro juega C5 normalmente antes de tocar el alfil. Esto tiene una lógica. Y es el hecho de que si el blanco, por ejemplo, aquí hace D por C5. Que podría ser que hay muchas otras aperturas en las que se hace D por C5. Que igual somos un L800, no sabemos cómo va. Y ahora decimos, uy, uy, un peón me lo como. Pues bueno, pues entonces el negro jugaría alfil por C5. Y ganaría un tiempo. Con lo cual, juega primero C5 por si acaso el blanco come. Oye, que nunca se sabe. Pero claro, nosotros no comemos. Nosotros vamos al punto 13 de las claves. Y decimos, uy, una parejita. Si C5, C3. Pues perfecto. Si ha jugado C5, pues ahora me toca hacer C3. Es lo que pone. Bueno. Ahora lo normal es caballo C6. Si quieres saber qué pasa si nos hacen C4, tranquilo, lo vamos a ver. Es el capítulo 7. No te preocupes de nada. Pero lo normal es jugar primero la principal, ¿no? Caballo C6. Bueno, nosotros jugamos aquí alfil de 3. Ya estamos en la fotografía, la pequeñita fotografía. El negro aquí puede jugar de muchas maneras. En el capítulo 3, perdón, en el capítulo 4, estamos escogiendo la de alfil E7. Y, por supuesto, el blanco sigue con su esquema de jugadas. Ahora juega el caballo B en D2. Perfecto. Está, pues, aguantando muy bien, ¿no? Estas casillas. La casilla C4, si os fijáis, igual que la casilla E4, pues las tiene bastante controladas, ¿no? Las tiene ahí controladas. Y no tenemos que hacer E4. Acordaos que no es el sistema cole. Que lo importante es la casilla E5. Así que todo va más o menos bien. El negro se enroca. Y ahora nosotros, gracias a que tenemos el centro muy, muy controlado, podemos prescindir del enroque de momento. Así que la jugada clave en esta posición no es enroque. Muy importante. No hay que enrocarse en cuanto podamos. Acordaos de esa ley que dice que te tienes que enrocar cuando quieras o cuando lo pida la posición. Pero no solo por el hecho de que puedas, ¿no? Que esa es un poco una de las primeras normas que le das a la gente que empieza que hay que romper, ¿no? Al principio tú le dices, mira, te acabo de enseñar cómo mueve el caballo y por dónde van las torres. Todavía no te he enseñado cómo va el peón por peón al paso. Así que te voy a dar una regla que tienes que seguir cuando juegues tus primeras partidas. Si puedes, enrócate. A la que veas que te puedes enrocar, ¡bum! Tú te enrocas, ¿no? Esto es lo que le damos como clave a un principiante, ¿no? Entonces, los que somos principiante plus, los que somos un poquito más por encima del principiante, no mucho más tampoco, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? Decimos, no, mira, ahora vamos a cambiar esa regla que era al principio, ¿no? Era para un poquito, pues, una safety rule, ¿no? Una regla de seguridad, ¿no? Ahora vamos a cambiarlo y vamos a decir, mira, enrócate cuando lo pida la posición o cuando tú realmente digas, me apetece enrocarme. Y una Coca-Cola. Eso, voy a hacer las dos cosas. Voy a coger una Coca-Cola y me voy a enrocar, porque me apetece. Pero nunca lo hagas solo por el hecho de que puedes. Eso es lo que tienes que cambiar, ¿no? Bueno, pues aquí podemos enrocarnos, pero no nos interesa. Queremos jugar Caballo E5. Muy, muy importante. ¡Uy! Que se ha llenado aquí la cosa de cosas verdes, ¿no? Bueno, la verdad es que Caballo E5 es muy importante, ¿por qué? Pues porque estamos ya directamente haciendo uso de la casilla por excelencia del sistema Londres, que es la casilla E5. Y ahora esto nos abre un montón de planes. Hemos liberado la diagonal para la Dama. La Dama va a poder ir directamente a H5. Ahora mismo no es recomendable porque hay un caballo que se lo impide. Con lo cual, como queremos atacar la columna H7, pues si la Dama no puede ir directamente a H5, pues buscará un detour, ¿no? Un detour que es, iremos por F3 y H3 atacando. Y también tenemos el alfil en D3, que ya está puesto ahí mirando a H7. Y ya tenemos esquema de ataque, chicos. Ya tenemos el punto número 5 hecho porque tenemos la pirámide de peones realizada. Y también tenemos un plan de ataque. El alfil en D3, check. Caballo en D5, check. Dama F3, voy para allá. Y después, Dama H3, voy para allá. Ese es mi plan. Así de sencillo. Oye, ¿y enrocarse? Bueno, de momento no hace falta. ¿Por qué? Pues porque el centro está controlado. Y porque el negro no va a poder pasar sus piezas fácilmente a atacarnos el flanco de rey. Con lo cual, el negro se va a dar cuenta de que su mejor plan va a ser atacar por el flanco de Dama. Y eso significa que de momento nos tenemos que enrocar. No hay que enrocarse nunca. No, eso no lo he dicho. Lo que he dicho es que de momento no vamos a usar un tiempo para enrocarnos. Pero a ver qué sucede. Tenemos que ser flexibles y eso hay que aprenderlo a hacer en el sistema de Londres. No hay que hacer siempre lo mismo, ¿no? Oye, ¿y no es mejor hacer H3? Porque en cualquier momento me hacen caballo H5 y ¡ay, ay, ay! Mi alfil de F4, ¿qué pasa? Pues esa es una de las cosas, ese es uno de los grandes mitos del sistema de Londres que queremos erradicar. No queremos hacer H3 porque la Dama es la que quiere ir a H3. Punto número 1. Y punto número 2. Caballo H5 va a ser en el 90% de las situaciones una jugada mala del negro. Y me guardo un 10%. No vaya a ser que haya una posición en la que realmente sea bueno. Porque siempre esto, nunca tenemos términos absolutos para el ajedrez. Si fueran términos absolutos, pues sería muy fácil explicarlo, ¿no? Pero aquí cada posición, cada estructura, cada situación, de repente cambia todo el panorama, ¿no? Y donde dije Diego, digo Diego y cuando era mala una jugada ahora resulta que es buenísima, ¿no? Y todo porque un peón ha cambiado y ahora las casillas negras ya no son las débiles, son las fuertes. Y las casillas blancas ahora son las que no valen un duro. Entonces, fijaos, y solamente cambia un peón. Pues aquí, ¿qué voy a comentar, no? Pues voy a comentar que este es el esquema que vamos a jugar en el sistema Londres, ¿no? Centro controlado. Control de la casilla de 5. Montón de piezas atacando el enroque. Montón. Es decir, ahora mismo hay 7 piezas, pues 6 de ellas están para allá atacando, ¿no? Y, por supuesto, las negras no tienen todavía ni el desarrollo concluido, ni siquiera tienen toda la defensa que necesitan para el ala de rey. Con lo cual, oye, tiene muy buena pinta, ¿no? Tiene tan buena pinta que voy a poder incluso pensar en sacrificios griegos o en hacer cosas muy divertidas. O sea, que eso de que el sistema Londres es soso, de soso nada. Empieza a ser soso cuando lo juegas contra todo, para todo y a base de todo. Y eso no funciona. Para lo que tenemos que usar el sistema Londres es muy divertido, ¿no? Bueno, aquí el negro lo mejor que tiene es hacer caballo por caballo. Tal vez será lo mejor que tiene el negro, ¿no? Y aquí, precisamente, siempre ya nos planteamos una cosa, ¿no? Yo que soy principiante, yo que soy rookie, ¿con qué como, no? ¿Con alfil o con peón? Bueno, pues hay una regla que la utiliza mi querido ya... Para mí es amigo, él no me conoce, pero yo ya lo trato como un amigo, ¿no? El señor guerrero, para mí ya es un compañero, ¿no? Él comentó una regla que me gustó mucho, ¿no? Y dijo, mira, si el negro está enrocado, me interesa quitar el caballo de f6, con lo cual, tomemos de peón. Porque tomamos de peón y hacemos un 2-1, retomamos la pieza y sacamos, extraemos al caballo que está defendiendo el enroque, ¿no? Pero si el negro no está enrocado, queremos ser más flexibles, con lo cual, come de alfil, porque al comer de peón me quedo doblado y no sé si eso me va a servir. Con lo cual, en aquellas situaciones en las que ya está enrocado, voy a comer de peón. Y si no está enrocado, comeré de pieza, a veces de alfil, a veces de caballo, no sé. Pero comeré de pieza, ¿vale? Así que, muy atentos a esta recomendación, porque va a ser muy interesante. Como está enrocado, comemos de pieza. Y eso hace que el negro tenga que decir, bueno, pues, ¿dónde pongo el caballo, no? Tengo que buscarle un sitio. Y, por supuesto, lo pone en d7, ¿no? Es la mejor manera, ¿vale? Pues, ¿ahora qué hacemos? No nos hemos enrocao. No me hace falta enrocarme. Oye, y además la torre está en h1. ¿Qué tal si, ya que soy un forofo del ataque 150, utilizo los mismos planes? Oye, pues tiene buena pinta, ¿no? El alfil en d3 apuntando en h7 y ya meto un h4, ¿no? Y ese h4 hay que entenderlo muy bien, porque en esta situación alguien podría decir, oye, pero el plan no era dama f3, dama h3. Sí, pero en esta ocasión, en esta situación, tenemos que saber leer el tablero y tenemos que decir, ese es el plan estándar de ataque. Dama f3, dama h3. Pero, no tiene defensores en negro y mi torre está en h1, con lo cual tenemos la posibilidad de hacer el presente griego directamente. Vamos a querer hacer alfil por h7 y dama h5 jaque y vamos a meterle ahí en un pollo. Lo que pasa es que, para hacerlo más potente, vamos a querer hacer una h4 previa que la vamos a entender en el momento en que sigamos adelante con el presente griego. Así que, en este momento, están todas las... Toda la situación perfecta para jugar un presente griego, pero va a funcionar mejor si jugamos h4. Veamos por qué. Imaginemos que el negro hace... Vamos a facilitarlo, ¿no? Hace c4 aquí, ¿no? Tampoco es tan loco, ¿eh? Podría ser que nos hicieran c4. La verdad es que es una jugada floja. Aquí, tal vez, hay que decir que, pues tal vez sería mejor hacer cualquier otra, porque lo sabemos. Pero, en realidad, el módulo, si lo miráis aquí, dice que el negro haga c4. Bueno, pues, genial. Entonces, vamos a utilizar el presente griego y lo vamos a utilizar en sus... De la mejor manera posible. ¡Bum! Alfil por peón. Jaque. Oye, sistema Londres y ya estoy entregando, ¿no? Bueno, pues dama por alfil. ¿Qué remedio? ¡Bum! Dama h5. Jaque. El rey se va. Y ahora, ¿cómo seguía el presente griego? Si os acordáis, y si no tenéis el vídeo también en este canal, el asunto es traer un caballo para atacar y matar al rey negro en h7. Pues, oye, voy a traer el caballo. Eso es lo que tengo que hacer. Caballo f3. Y ya lo tengo ahí. Lo tengo preparado. Pero, claro, el negro está a punto de matarme el caballo directamente. O sea, me va a hacer alfil por g5. En cuanto asome el hocico del caballo, ¡zasca! Nos van a hacer un alfil por caballo. Y ahí es donde tengo la gran ventaja de h4. Y es que como la torre la tengo en h1, si yo juego caballo g5 y me lo comen, comeré de peón y volveré a amenazar mate. Porque habré conectado la torre y la dama. ¡Sí! ¡Sí! Así que ese h4 viene de eso. De que en este momento, cuando yo ponga el caballo en g5 amenazando el mate, si nos comen, tampoco sirve porque tomaremos de peón y liberaremos la torre. Esa es la maldad de h4. Y por la que jugamos h4 en vez del plan de dama f3, dama h3. Porque, fijaos, es que estamos ya en red prácticamente de mate, ¿no? Así que, vamos a continuar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el negro? Bueno, pero el negro le dice, ¡ja! Pero voy a jugar f6. ¡Ja! Y ahora no puede ir tu caballo porque ganó pieza. ¿Cómo? Que ganas pieza. Ya. Pero es que me da igual. Caballo g5. Me da igual con lo que me tomes. Me da exactamente igual. Fíjate. ¡Vamos, cómeme! Pues sí, te como la pieza. Vale, pero es que ahora retomo de peón. Y ahora, ¿cómo te salvas de esto? ¿Cómo te salvas de esto? Sí, es cierto. Es cierto. Te acabo de dar un alfil por el sacrificio griego. Y ahora te has comido un caballo, ¿no? O sea que ya me puede estar saliendo bien porque son dos piezas de menos, ¿no? Pero es que, chicos, tengo un esquema de red de mate. Estoy en red de mate. ¿Y por qué estoy en red de mate? Pues porque voy a jugar g6 no dejando salir al rey y luego dama en h8 es jaque mate. Y de esto no se puede librar el negro. A no ser que empiece a darme pieza tras pieza hasta dejarse seco. Con lo cual acabaremos ganando simplemente porque no le ha quedado nada que darme. Y tendremos todas las piezas en el tablero nosotros, ¿no? Así que súper interesante esta forma de jugar, ¿no? Y tendremos todas las piezas en el tablero.